Baisarea no es una red de Macunde. Impulsamos Baisarea desde Macunde, pero es una red de las entidades y empresas participantes. Es vuestra red y en Macunde estará ahí para coordinar, para asesorar, para impulsar y para ayudar en lo que haga falta. Pero es importante que tengamos en cuenta que lo que habéis construido es una red de empresas y entidades que se comprometen con la igualdad. Vuestro trabajo por la igualdad no comienza hoy, tampoco terminará hoy. Todas las empresas y entidades que hoy habéis firmado este documento de compromisos ya estáis reconocidas anteriormente como entidades colaboradoras en igualdad porque habéis realizado diagnósticos y planes de igualdad en vuestras organizaciones. Hoy dais un paso más y se trata además de un paso que nace de vuestra propia demanda de poder compartir experiencias con otras entidades y ayudar a que vuestras políticas a favor de la igualdad en vuestras organizaciones tengan una repercusión mayor en nuestra sociedad. La igualdad es un trabajo colectivo. A pesar de que es necesario impulsarla individualmente, es difícil que repercuta en la sociedad si no se trabaja colectivamente. Es lo que pretendéis hacer con Baisarea, porque Baisarea busca compartir experiencias, saberes, prácticas, aprendizajes, ideas, metodologías. Busca colaborar en el desarrollo de medidas, en la elaboración de herramientas y en iniciativas compartidas. Busca visibilizar vuestra aportación a la sociedad y convertirla en modelo. Y pretende, con todo ello, transformar la realidad empresarial y social, reduciendo las brechas de género del ámbito laboral e impulsando que la igualdad y la justicia social sean valores estratégicos de las organizaciones. Y me gustaría terminar mi intervención recordando una vez más algo que hemos dicho muchas veces, porque Macunde lleva mucho tiempo en este trabajo de impulsar la igualdad en el ámbito de las empresas y otras entidades. Recalco, una vez más, que la igualdad no es solo un asunto de justicia social, no es solo un derecho que también. Es, además, un beneficio para toda la sociedad en su conjunto. Está estrechamente relacionada con la excelencia, con la economía. La desigualdad de género hace que perdamos riqueza. La economía pierde cuando no se integra la igualdad. Por tanto, creemos que este esfuerzo merece la pena y, una vez más, quiero agradecer vuestro compromiso. La sociedad y la igualdad os necesitan. Os animamos a seguir contribuyendo y a participar activamente en todas las actividades que proponga la red para que pueda convertirse en un referente para otras entidades. Muchas gracias. 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 Gracias.